¡Gloria! 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 ¡Sí! ¡Avemos ya! La gloriosa será la mañana ¡Gloria! Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como el mundo Bienvenida daremos al Señor ¡Vamos! No habrá necesidad Veranos ni el resplandor El sol no dará su luz Ni tampoco su calor Así tanto no habrá Un cuisterza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Por siempre será el Consolador Esperando la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Salvador En la iglesia la esposa del Salvador ¡Gloria! 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 No habrá necesidad De dejar y dolor En solera el sol En solera el error En solera el error Allá no habrá En solera el dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador ¡Gloria! 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 Mira la mañana Cuando reina Jesús el Salvador La nación es unida por el malo, y en la vida la debemos del Señor. No habrá necesidad de la luz y de flamor, el suelo de su mano y tampoco su calor. Allí tanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el rey del cielo, no siempre será el consolador, esperando la mañana gloriosa, para dar la despedida de mi amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz y de flamor, Allí tanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el rey del cielo, no siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y de flamor, el suelo de su luz y tampoco su calor. Allí tanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el rey del gloria, para siempre será el consolador. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el salvador, las naciones sustancias de Dios. ¡Bienvenida veremos al Señor! ¡Bienvenida veremos al Señor! ¡Bienvenida! No habrá necesidad de la luz y de flamor, el sol no habrá su luz y tampoco su calor. Allí tanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el rey del gloria, para siempre será el consolador. Yo esperando la mañana gloriosa, para no habrá bienvenida el rey y de amor, y la esposa, la reina de color, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, el sol no habrá su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de galo ni el resplandor, el sol no habrá su luz, ni tampoco su valor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. ¡Y a su nombre!